Música Mi nombre es Daniel Basile, pertenezco a la empresa Cervex Argentina y estoy como referente técnico. En esta ocasión estamos presentando nuestra línea de productos LOX. Música LOX cadena líquida, antideslizante utilizado en la banda de rodamiento de los neumáticos. Lo que provoca es un aumento del grip agarre en los pisos congelados. Una aplicación de producto permite circular sin problemas entre 35 y 40 kilómetros, dependiendo del tipo de manejo y del suelo. El producto se puede aplicar sobre superficies mojadas, no afecta al neumático y no ataca la capa de ozono. El aerosol posee una válvula AnyWay, 360 grados. Vale decir que puede utilizarse en cualquier posición, ya sea en forma vertical o invertida. LOX elevador de octanos El producto se utiliza directamente en el tanque de combustible del vehículo naftero. Puede utilizarse tanto en automotores como en motores estacionarios. Eleva el número de octano de 3 a 8 puntos, de acuerdo a la calidad del combustible cargado. La recomendación es utilizar según necesidad y de acuerdo a la calidad del combustible cargado. Previene picaduras y golpes en el motor y no afecta el catalizador del caño de escape.